Podría volver Pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver debes creerme Que cumpliré y mi promesa es no volver Aunque hoy me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque hoy me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Pues yo no quiero ser la muerte para ti Música Podrás pensar que me dolió que me dejara si es muy cierto Y como tú comprenderás todo este tiempo Sufrí bastante que juré nunca volver Aunque hoy me digas que sin mí tu vida es triste Eso debiste haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada puedo hacer Y aunque hoy me digas que me quieres y me tienes Y aunque hoy me digas que regrese y que regrese Juré que nunca volveré y no volveré Música 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 Música